S-M-A-S-K que dice S-M-A-S-M-C-K S-M-A-S-K que dice S-M-A-S-M-C-K S-M-A-S-K que dice S-M-A-S-M-C-K S-M-A-S-K que dice S-M-A-S-M-C-K S significa que son una bola de pendejos Que nos pelan la verga a todos por parejo Nos ven que empiezan a correr Porque saben que los vamos a trocer L-S-E-S-K no hice sh** Because you know I can't maintain your way Welcome to more There's your guys, you and you go No place to go Vamos con la M más Al escaso y te siguen castrando Si los ignoras Se enojan porque quieren llamar la atención De todas las personas Y si te defiendes ellos retroceden Porque saben que van a perder Y no van a quedar vista No barry can't stop They don't like my stuff For what I wasn't in a black Fuck no heartbeat Every street I don't think no a clip Most of me I'm a scream Party people no dream Just do her things I didn't have a clip Ah A ver muestrame lo que tienes pa' torcerme Yo sé que no tienes nada No más hablas pendejada Los que de veras Se afletan No encuentras a los más callados Y por eso unos piensan Que están asourillados Pero ya están preparados pa' matar A cualquier pendejo que llegue a su barrio You ready jet We don't care about you pack your name Oh Christ you hunt No matter where you move You always be the fact Raper at the meat The mystery smack is the boss here The mystery smack is the boss here S-M-A-C-K Que dice smack is MCK What say yes man S-M-A-C-K Que dice smack is MCK What say yes man S-M-A-C-K Que dice smack is MCK What say yes man No hablo por hablar Sino porque digo la verdad Si me quieres matrear Me la vas a apelar Si quieres traer banda Pues que le caigan pa' que vean Que aquellos hot mamadas Yo soy de palos Y de tu voz también Me la quieto con los puños Eres de esa gente ignorante Que no se ponen los guantes Mejor ni hables Porque a los compas De tu barrio Se les va a fluir el ano Seguro de Got you money Fuck you pussy Cross me I you dry day and night See you always A long time Did you know me Solo approach me Claro que si Así es el smack No a cualquier pudo le puede topar Y por eso Algunos se me quieren acoplar K Y por fin se va a terminar Los pendejos que dicen que rap Piedad y culero Chinguen a su madre Ya no hablen Porque los inquiero Ay si yo no escucho rap Porque dicen 12 días Vayanse a la verga Pinche gente presumida Solo dicen las verdades de gente Como ustedes Ya me callo Si no van a ser Que me emperre S M Hace k Que dice Es mac Es MCK Web C Es M Hace k Que dice Es mac Es MCK Web Say yes Es el smack F W W F F F W W W W Yeah El smack Locos S M A C K Yeah Yeah Yeah